Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir Quién era quien te acompañaba, la que estuvo siempre ahí Si tú me hubieras pedido, te juro que yo habré corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero he ahí lo malo, no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenada, pero con su propia voz Te perdiste de los que dan serenada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un hermano Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nena Guzmán Espero que este video les haya gustado Por favor, no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo Sus sugerencias Y recuerden que todos los miércoles estamos haciendo en vivos aquí en el canal de YouTube Para que no se los pierdan a las 8 de la noche, horario de Los Ángeles O a ver tú que sabes más de horario, déjame en paz y diles a qué horas A las 8, horario de Los Ángeles, a las 9, horario de Sinaloa, a las 10, horario de Guadalajara, México, Cancún, etc, etc, etc Así que no se los pierdan, están los videos guardados aquí en el canal No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y nos ayudarían un montón compartiendo estos videos Les mando un beso y muchas bendiciones